Y el cierre del día de hoy tiene que ver, pues obviamente con lo que viene ya el fin de semana, que es el segundo debate. Hay tres debates, pero este segundo reviste de una vital importancia. ¿Por qué? Porque después de que el primero desilusionó tremendamente, en todos los sentidos, y se cuestionaron los formatos y demás, vamos a ver de qué va a estar hecho este segundo debate. Vamos a ver primero si Claudia Sheinbaum se va a mantener en su estándar de yo no me muevo de aquí y sigo con el segundo piso de la 4T. Porque Sistochis y Alves se mantienen en la confusión o focaliza y avienta los misiles que tiene que aventar para poder mantenerse competitiva en la contienda. Y Maynes, yo creo que con que se pare a bailar una rolita como se puso a bailar en Monterrey, en el noticiero de María Julia La Fuente, en Multimedios. Presidente Maynes, 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 Presidente de México. Presidente Maynes, 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 Presidente. Pues hombre, ¿qué podemos decir? Ahí no hay seriedad, ahí no hay, pero yo creo que en esta última, en esta semana previa al debate, lo que está focalizado es este penosísimo, no incidente, esta penosísima escena en donde la candidata presidencial, corcholata favorita del presidente López Obrador, es interceptada por un comando de personajes del crimen organizado, con capuchas, algunos de ellos armados, aunque lo nieguen, y en donde no apareció nadie, ni la Guardia Personal de Claudia Sheinbaum, ni la Guardia Nacional que la acompañaba, ni los militares tampoco dicen que la acompañaban. ¿Cómo puede alguien parar a la candidata presidencial y no aparecer en escena nadie? Si hubieran agarrado una metralleta y hubieran apuntado hacia ella, ahí se queda. Y además, ¿para qué la agarraron? Para pedirle que limpiar el terreno. ¿Para quién? Porque es una zona donde se disputan el cártel de Sinaloa, que grupos vinculados a la facción de Ismael El Mayo Zambada en Chiapas, fueron quienes interceptaron a la candidata, y están, digamos, que en un terreno neutro, en camino, donde está la zona dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido en un absoluto territorio de guerra. Yo le recomiendo a nuestra audiencia que lea un importante reportaje que se publicó en el periódico El País, que se llama Chiapas, territorio tomado, donde hacen un recuento de todo lo que está sucediendo, en lo que ya es un conflicto armado interno en el estado más pobre del país. Y ahí fue donde se interceptó a Claudia Sheinbaum sin ninguna consecuencia alguna. Es decir, ¿qué tiene que decir de esto la Fiscalía General de la República? ¿Qué tiene que decir la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Es un asunto gravísimo y que también habla por qué Claudia Sheinbaum se siente tan segura en un lugar donde todas las agencias de inteligencia del Estado mexicano conocen a la perfección que está tomada por el crimen organizado y que es una zona de guerra absoluta. ¿Marcel, es un montaje? Bueno, eso me pone a mí a cuestionarme muchas cosas. Pero más allá de eso, que yo sí creo que tiene tintes de verse puesto como no montaje de alguien más, sino del mismo gobierno, se ve muy raro, se ve muy rara toda la situación. Y todavía se ve más raro que el siguiente día los mismos encapuchados salgan a confrontar otra vez al gobierno mediáticamente. Entonces, eso todavía se ve más raro aún. ¿Cómo lo confrontaron? Lo confrontaron en un mensaje, en un video, diciendo que no son del crimen organizado, que son ciudadanos del pueblo, pero que ellos quieren que respete el presidente. ¿Y por qué se cubren la cara? Bueno, porque se cubren... Pero ellos le mandan mensajes al presidente, a Claudia Sheinbaum, como diciendo, a ver, si no es un montaje, entonces aquí volvemos a lo de abrazos no balazos. ¿Quién reina este país? ¿Quién reina? Ya sabemos. ¿Verdad? Ya lo sabemos. Y yo vi una imagen, y me recordó, y lo he dicho varias veces en esta mesa, como en Colombia, en su momento, como en España, en su momento, cuando el ZLN, cuando también salían aquí en México. O sea, aquí es una cuestión en donde están sistemáticamente saliendo en videos, marcando su pauta, ahora físicamente, pues bueno, entonces... O sea, ya actuando como agentes políticos, claro, no como parte del crimen organizado. Dueños del territorio. Dueños del territorio, exactamente. A ver, ¿y qué podemos decir de lo que pasó esta última semana con Xochitl Galvez? Xochitl Galvez desapareció completamente del mapa mediático. Eso es lo que ha sucedido. Y por eso es tan importante este segundo debate presidencial. Yo creo que no, que no que desapareció. Bueno, sí desapareció, pero yo creo que lo que hizo fue, enconcharse para prepararse para el segundo debate. Vamos a ver el domingo. A eso voy. El segundo debate es matar o morir para Xochitl Galvez. Así es. El consenso de encuestas serias, hago énfasis en serias, pone a Xochitl Galvez a 14 puntos de Claudio Seymann. Esto a un mes de que se lleve a cabo la elección. Queda muy poco tiempo y tiene que dar un golpe muy contundente a Xochitl Galvez si quiere permanecer competitiva. Dicho esto, pues hay varias versiones también que hablan de por qué la narrativa de Claudia Seymann de que su victoria ya es inevitable. Una narrativa que, por cierto, buscaron impulsar a través de la publicación de encuestas en Encol y en Contruta Mitofsky que dan una ventaja abrumadora de más de 30 puntos porcentuales, lo cual no coincide con la realidad, al menos de lo que está sucediendo entre los war rooms y dentro de lo que se respira entre los operadores políticos. Y pongo un ejemplo. A ver, cinco de los seis estados más poblados del país van a tener elecciones. Ciudad de México, donde ya se ha convertido básicamente en una moneda al aire, están en empate técnico Clara Burgada y Santiago Tahuada, por cierto, en un debate con un formato muy eficaz que sí ha marcado diferencia en la dinámica de las campañas. Es frontal. Veracruz con la caída libre de Rocío Nález, candidata de Morena. De la Zacatecana. Con estos innumerables casos de corrupción, cuentas en el extranjero. De él y de su marido. De él y de su marido. Departamentos en San Pedro Garza García, mansiones en Veracruz y en Tamaulipas, carros incluso con reportes de robo. Es decir, es una campaña en caída libre. Que pronto va a salir. ¿Quién le regaló el apartamento de San Pedro Garza García? Que pronto va a salir. El estado de Puebla, otro de los estados más poblados, también está en disputa. Digamos que está avanzando la campaña del Frente Amplio por México a pasos agigantados. Guadalajara, que no domina, perdón, Jalisco, que no domina Morena. Y Guanajuato, que domina el PAN. Es decir, cinco de los seis estados más poblados del país, pues está, si no gobierna la oposición, si está en disputa, que pueda ganar la oposición. Y eso te habla de una contienda a nivel nacional muy competida. Y le agregan los estados, perdón, la parte de Campeche, Guerrero, que antes eran morenistas, súper morenistas, y ahorita... Y que por las crisis tan profundas de gobernabilidad que hay, donde en Guerrero ya tomaron la justicia por su propia mano, porque ya vieron que no, y está en el olvido a seis meses de lo que pasó. Campeche, donde vemos que se pronuncian en contra del AIDA un día así, y en la noche también. Y la policía sigue en paro. Exacto, entonces, yo sí siento que son clave esos estados que eran morenistas de hueso colorado. Sí, pero importa, Marcela, aquí las cantidades. Sí. Que sean cantidades, porque Campeche es chiquito, o sea, no llega a mayores. Sí, simbólicamente es importante. Pero sí, simbólicamente es muy importante. Simbólicamente es importante. Más que el volumen, está en Ciudad de México, en Veracruz, ni se diga, en Jalisco, en todas esas partes. Pero, Marcela, ¿por qué ignoramos aquí en esta mesa al señor Álvarez Maynes? Ah, no, pues es que se me olvida. Porque además, ya se me olvidó la canción. ¿Qué le pasó a esa semana? ¿Cómo fue la mejor cosa que le pasó? Además del bailecito que se aventó ahí con... No, pues en la Universidad de Xochimilco. Sí, en la UAM. En la UAM. La bucharon, pero fuera Maynes fuera Maynes. O sea, no bailaron con él. No bailaron con él. Y eran jóvenes. Jóvenes con pancartas, que también donde iban a hablar ahí, había pancartas en donde decía fuera Maynes, criminal, no sé si en criminal, tal. Entonces, pues la canción de Spotify, el bailecito, el que todos los dos están bailando, pues no se traspola a una universidad de jóvenes pensantes. Eso me da esperanza. Completamente de acuerdo. De que no estamos tan mal. Pero yo sí le reconozco a Jorge Álvarez Maynes. ¿Qué? Que está haciendo un gran papel de Esquirol. ¿Por qué? Porque las encuestas sí muestran un crecimiento importante. Sí, de 5 a 10% en las preferencias. Pero bueno, eso no sabemos a quién le está quitando los votos. Algunos científicos políticos dicen que es a Morena, otros dicen que es al frente. Pero realmente su papel de Esquirol y de quitarle a esta elección la cualidad de un referéndum que siga la 4T o que no siga la 4T, pues eso ha quedado de relieve de manera muy significativa en las últimas semanas. Pero es el beat show del circo con palomitas. No, claro, pero está teniendo una influencia en los números. Agarra a cierto público que tiene por ahí. Esa es la realidad. A ver, yo lo que concluyo aquí es que pues tendremos, yo sí creo que tendremos un buen debate. Y yo sí creo que va a traer muchas sorpresas. ¿En verdad crees? En verdad creo que sí va a haber. O sea, ¿crees que va a ser frontal? Sí, yo creo que, a ver, no hay de otra para Xochitl. Aunque lo que decía ahorita Rodrigo, me gustó mucho esa palabra, es matar o morir. O matas tú o te matan a ti. Ya no hay, ya no hay. El tercero, si Xochitl sale delante del este, va a cortar la distancia y puede tener una tercera oportunidad. No quiero dejar de decir lo siguiente. ¿No les parece a ustedes muy sintomático que el estado más visitado, donde pasa más días, el señor Jorge Álvarez Maynes, es Nuevo León? Es Nuevo León porque aquí está Samuel García, su compadre. Y también Jalisco, ¿eh? No, 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 está en Nuevo León, Marcela. En Nuevo León, chécate la... Este pasado jueves llegó en una Cybertruck color naranja. También. Con el gobernador. Aunque está en Red Hall. No, es la misma, pero... Bueno, pero el punto aquí es que yo creo que básicamente, ellos saben que él no va a ganar ni tiene ninguna posibilidad, a menos que quiten a los otros dos y se quede solo, por alguna razón. Pero, pero, lo que sí necesita Dante Delgado, que no sé si Dante sigue siendo el partido, pero bueno, vamos a dejarte el beneficio de la duda. Dante lo que quiere son votos necesarios para poder mantener el registro del partido. Y eso siente que ahorita los pueden conseguir en Nuevo León, donde todavía hay MC, porque en Jalisco el MCismo está diluido completamente. Por supuesto, parte importante del MCismo en Jalisco, operando abiertamente ya a favor de Xochitl García. Así es. Entonces, y además, pues no podemos negar, el único Estado que está entregando dinero a la campaña de Álvarez Mañez es Nuevo León. Por supuesto. Es el pozo, pozo gobernador, Samuel García, quien dicho sea de paso, pregunten a quien sea, a proveedores, a la propia burocracia, etcétera, cancelaron todos los pagos este mes. Y lo que viene, porque están enfocados, ¿qué tiene que ver el pago a la burocracia? ¿Qué tiene que ver el pago a proveedores? ¿Qué tiene que ver el pago a las obras que están haciendo? Congelarlas con que la elección ya viene. ¿O es que estamos desviando dineros públicos? Sería un tema mucho, muy interesante. Muy delicado. Para explorar y para ver. Y añadiendole que su esposa está por la alcaldía en Monterrey. Por eso, de lo que estoy hablando, de que el señor está metido de lleno en todo esto. Como operador electoral. ¿A una conclusión, Marcela? Híjole, yo la verdad. ¿No confías, no crees en el debate? No creo en el debate. Y te voy a decir qué más. No sé por qué ponemos todos los huevos de la gallina en un debate. Realmente, cuando el día a día es lo que nos debe importar. Lo que estamos palpando. Es porque la atención está muy fragmentada. Sí, pero no. Somos la cultura de, en su momento, y no estoy criticando a Televisa, somos la cultura de la telenovela. No, no, no. De estar sentados viendo... Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Todo sí por qué. Históricamente, en cualquier parte del mundo, el debate es el debate. Desde que Richard Nixon y John F. Kennedy se enfrascaron en el primer arte televisivo, Sí, pero en un país que... No, 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 Marcela, el debate es... Bueno, en el 94 fue clave en México. Claro, en México el debate de Cedillo con el jefe Diego fue crucial. En el jefe Diego le despuntó. En los 2006, Calderón. ¿Por qué se agachó el jefe Diego después? No sabemos. En los 2006, Calderón y López Obrador fue clave también. También fue. Entonces, a ver, los debates hacen algo. Obligan a que la gente que sí está interesada en política o que por lo menos quiere enterarse un poquito más, se metan a una pantalla de televisión, a un plasma, y vean de qué están en sus candidatos. En el primer debate, vieron a una Claudia diciendo, yo de aquí no me muevo. Ni siquiera para defender al presidente. Ni siquiera para defender al presidente. Aquí yo vengo ganona y aquí me siento. Y si hay un ataque que hacer, Álvarez Maynes ahí contesta de todas Xochitl. Sí, sí, sí. ¿No? Xochitl, demasiada información, demasiadas cosas y no podías agarrar ninguna cosa a las que terminaba por soltar. Y Álvarez Maynes, pues, nomás le faltó pararse a bailar. No, tomando del Yeti. Y tomando del Stanley. Entonces, ya vivieron lo que fueron los hierros del primer debate. Si en este segundo no son capaces ninguno de los tres o alguno de los tres de despertar las pasiones, pues, vamos a ver en dónde va a acabar todo esto. Conclusión. Yo insisto que todavía hay elementos para que esto termine en un escenario de una elección muy disputada. Una elección que se va a definir, yo creo, por un solo dígito de diferencia. Y cuidado, porque ya los mercados financieros, los principales bancos de inversión que analizan la situación mexicana, están descontando muchos de ellos como un escenario base el triunfo de Cláudio Sheinbaum. El problema es, si Xochitl Galvez le da la vuelta a esta elección, si Xochitl Galvez llega a ganar la elección, cuidado, porque va a venir un problema muy importante para México, porque difícilmente el presidente López Obrador y su coalición van a querer reconocer ese triunfo. Y ahí sí, ya vamos a estar hablando de problemas mayores. Pues, aquí estaremos el domingo para mandarles con oportunidad, el lunes por la mañana, la reseña de ese debate, en donde, de una u otra manera, lo peor que nos puede pasar es que Álvarez Maynes se levante y empieza a bailar y empieza a decir Maynes presidente. Es lo peor que puede pasar, disfrútenlo.